Música Quiero bajarme, quiero bajarme, quiero bajarme Voy a vomitar, voy a vomitar Ay, me dieron muchas ganas de ver un video del Momo Casi me muero Ay No ¿Qué está querés? ¿Qué está querés? No me tiran las cables Dale Ay, ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Por Dios, por Dios ¿Por qué hace eso? Se le da miedo No, está como estoy yo cuando me sube esas cosas, está entregado Ay, por Dios No sé de dónde agarrarme Ay, la concha de la madre No, no, no No lo haga nunca más No, 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 no La puta que te parió ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! Me encanta. ¿Cómo? Hasta la hora que vos quieras. Y ahí volvemos y prendes. Si pusiste en Twitter que ibas a prender. Creo que no prendes tortitas. Viene cosa. Quiere venir Claudio. Si, lo que vos quieras. Le digo que... No sé, decíle que ahora está Tortita. Y va a estar Rantar. ¿Qué te pasó en el cuello? Atrás. Se que me moría, te juro. Pensé que me moría. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo calibró la máquina? No sé, estaba como la cuchilla corrida. Después me mostró la máquina y me hizo pija. ¿Estaba todo lleno de sangre? Sí. Dejás todo. No, esto es increíble, amigos. Estás listo. Ya es el piola. No sé si te están segura de todo. No sé de dónde agarrarme. No sé si te están segura de todo. No sé si te están segura de todo. ¡Ah! 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 ¡No lo hago nunca más! ¡No lo puedo ver 50.000 millones de veces! ¡Amigo, la puta madre! ¡Amigo, lo vi 50 veces en mi vida ese día!